Pero, por supuesto, hay un tema que nos lo comentamos durante el rato previo en el que nos juntamos para charlar del contenido del programa. Tiene que ver con las declaraciones que hizo en las últimas horas. Bueno, ayer lo dijimos, llegamos a comentar acá en el programa que la gobernadora Vidal había hecho una declaración en contra de las universidades públicas del Conurbano. En las últimas horas hemos escuchado a muchos hablar con respecto a estas declaraciones porque, claro, ayer cuando las vimos, las vimos replicadas en los títulos en los portales antes de que terminara nuestro programa, pero después sí las vimos en contexto porque uno cuando ve el título ahí puesto dice, bueno, a lo mejor estaba fuera de contexto, no lo dijo así, tal vez lo dijo... Me pasó eso, pensé que no era tan así. Bueno, pero, ¿qué les parece si compartimos ese audio? Una equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Bueno, ahí la tienen a Vidal, dice, nadie que nace en la pobreza llega a la universidad. Fuerte, ¿no? Bueno, hoy busqué unos datos, ¿sí? Y les cuento, el 94.2% de los estudiantes de la Universidad Nacional de La Matanza, 94.2%, tiene padres sin estudios universitarios finalizados. El 91% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno tiene padres sin estudios universitarios completos. El 83% de los estudiantes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche son primera generación. El 74% de los alumnos de la Universidad Nacional de 3 de febrero, UNTREF, es considerado primera generación universitaria. ¿Para qué estos datos? Bueno, estos datos para comentar que una de las cosas más importantes de las universidades del conurbano justamente es que pueden acceder a la educación universitaria miembros de familias que nunca han podido ir a la universidad. ¿Por qué no pudieron ir? Porque eran pobres y simplemente porque son pobres. Bueno, una de las razones por las cuales muchos de los jóvenes del conurbano no van a la universidad es que les cuesta mucho dinero trasladarse hacia los centros urbanos donde hay casas de altos estudios. Y no solo dinero, sino también tiempo. Dinero y tiempo. ¿Por qué? Primero porque las distancias son muy grandes. Segundo porque hay que comer. Además, si vos te vas a la universidad a cursar cuatro horitas o haces dos materias el día que vas, tenés por lo menos cuatro horas de cursada, más la hora y media de viaje de ida, más la hora y media de viaje de vuelta. Es el gasto del transporte, el gasto de comer algo fuera de tu casa. Tal vez trabajan cerca de sus casas y la universidad les queda lejos. Entonces, una de las principales razones y una de las primeras barreras que estas universidades logran derribar es el tema de la distancia. La distancia del lugar de estudio con el lugar de trabajo y de vivienda. Esto parece algo muy simple o un argumento muy simple. Bueno, es un argumento de peso a la hora de cuando uno está con los estudiantes universitarios. Yo tengo el gusto de trabajar en la universidad de José C. Paz y tengo muchos alumnos allí que viven relativamente cerca de la universidad. Y la universidad está más cerca de ellos. Y esto es algo imprescindible para que ellos puedan acceder a la educación superior. Entonces, estas estadísticas que estábamos leyendo son muy importantes. Porque fíjense, en torno a entre un 75 y un 94% de los estudiantes de estas universidades nacionales del conurbano tienen padres que no han accedido a la universidad. Es decir, que ellos son las primeras generaciones de estudiantes universitarios en sus familias. Vamos a hablar de este tema justamente con Federico Tea. Él es el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz. Muchas gracias, Federico, por atender a Somos Radio. Andrea Recupero lo saluda. ¿Qué tal, Andrea? Muchas gracias a ustedes por la comunicación. No, por nada. Estábamos haciendo una introducción con respecto a las declaraciones que hizo ayer María Eugenia Vidal. Un poco comentábamos que nos sorprendió lo que dijo la gobernadora. Incluso habíamos pensado que en un primer momento había sido sacada de contexto. Pero bueno, escuchando y reescuchando el audio de la gobernadora, está claro que ya dice que está comprobado que ningún pobre puede acceder a la universidad. Y bueno, nada mejor que un rector de una universidad como la de José C. Paz para hablarnos de este tema. Bueno, sí, primero en carácter de docente. Vos también sos docente en la universidad y conocés la realidad de las aulas. Te agrego un dato a lo que dijiste. No más del 20% de los padres de nuestros alumnos terminó la escuela secundaria. Es un dato más que lo cuente acerca de quiénes son los estudiantes que pueden acceder a nuestras universidades por cuestiones de cercanía y de cercanía pedagógica también. Porque un poco lo que venimos a plantear las nuevas universidades, sobre todo, es el desafío en términos pedagógicos de dar cuenta de las necesidades particulares que tienen cada uno de nuestros territorios, que tienen particularidades. Y me parece que el planteo de la gobernadora, aún mirándolo a su mejor luz, digamos, es erróneo conceptualmente porque de ninguna manera se puede plantear como un dilema de equidad si se invierte en jardines o si se invierte en universidades. La educación pública debe ser concebida como una integralidad. Las universidades hacemos mucho más que enseñar en carreras de grado y posgrado, investigamos, hacemos evaluación de políticas públicas, propuestas de políticas públicas, cursos de extensión. Una universidad cambia un territorio, lo hace mejor, enriquece, sobre todo, los sectores más vulnerables, ya el solo hecho de su presencia. Entonces, me parece que muestra un desconocimiento de la realidad y, bueno, la verdad que lo vemos con preocupación porque esto también debe ser leído en un contexto, ¿no? Y es un contexto donde nuestro país está negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el que, obviamente, se pautan también políticas que el Estado argentino, de alguna manera, se obliga a cumplir y ya sabemos cuáles han sido en el pasado las recetas del Fondo Monetario y que seguramente serán para nuestro país en el futuro, que es hacer recortes en materia de educación, de salud. Entonces, estas declaraciones me parece que no pueden ser leídas inocentemente y fuera de este contexto nacional que te comentaba. Lógico, porque una de las preocupaciones, de las principales preocupaciones que pudimos recabar en las últimas horas de muchos docentes universitarios y trabajadores de las universidades del Conurbano es justamente ese, ¿no? Que el recorte vaya por ahí, que se recorte el presupuesto para las universidades o que corran peligro de seguir existiendo y que estos son argumentos que está esgrimiendo o está probando Cambiemos para que, bueno, la opinión... Acá también están de fondo las ideas, ¿no? Ideas que se tiran o se largan para que algunos medios de comunicación las levanten y instalen esas ideas equivocadas en un sector de la población también, ¿no? Mirá, yo creo que la gente que vive en lugares donde se han instalado nuevas universidades o no tan nuevas, porque la provincia de Buenos Aires también tiene una camada de universidades de alrededor de 25 o 30 años de vida, que han cambiado esos lugares y que le han permitido el acceso a muchísima gente, por más medios, por más bajadas de líneas si experimentaron la vida universitaria, saben que es transformadora y la van a defender y por eso la reacción ha sido tan elocuente y masiva y plural, digamos, de todos los sectores se ha salido a responder porque, bueno, los que conocen la universidad pública y acá me parece que también hay una cuestión acerca de cuáles son los funcionarios que nos están gobernando hoy, ¿no? Que muchos no vienen de la educación pública, vienen de universidades privadas entonces, con más razón creo que deberían tener la prudencia de conocer un poquito más las realidades de nuestras comunidades universitarias antes de decir este tipo de frases o hacer este tipo de planteos, debates que me parece que no tenemos que esquivar porque hay un montón de desafíos que tenemos las universidades públicas, que tenemos que seguir mejorando que necesitamos más recursos, vos hablabas de los recortes que se pueden venir y los recortes ya se vino, vos pensás que el presupuesto para el sistema universitario argentino es de 100.000 millones de pesos, que son algo así como 5.000 millones de dólares eran 5.000 millones de dólares, ahora ya son 4.000 millones de dólares de evaluación mediante y esto tiene un impacto porque hay muchas universidades que tienen que importar insumos para investigación digo, el salario de los docentes, ni hablar como se ve afectado, el bolsillo de los estudiantes para poder viajar y llegar a nuestras universidades, para acceder a los apuntes digo, me parece que hay que ser muy cuidadosos y que yo celebro que la reacción haya sido tan masiva y me parece que lo que deberían hacer las autoridades de la provincia es recorrer un poquito más nuestras universidades, conocerlas más en profundidad y si realmente creen que hay un problema de acceso de los sectores más vulnerables a nuestras universidades, bueno, que pensemos juntos políticas públicas para que aquellos que ellos creen que hoy no pueden acceder, puedan acceder porque nosotros trabajamos todos los días pensando en que puedan acceder y cursar y graduarse aquellos que, si bien la universidad obviamente está abierta para todos y todas pensamos sobre todo en aquellos que vienen de las franjas más vulnerables de la sociedad si el diagnóstico de la provincia de buena fe es que efectivamente hay sectores muy vulnerables que no acceden a la universidad bueno, pensemos y trabajemos políticas públicas juntos para que puedan acceder para mejorarlo, pero eso necesita voluntad política, se necesitan recursos no solamente discursos y también en los ámbitos en los que se dan esos discursos porque hablar de qué necesitan las universidades públicas en el Rotary Club me parece que el debate no pasa por esos interlocutores, pasa por nuestras comunidades universitarias Estamos hablando con Federico Teas, él es el rector de la Universidad de... José C. Paz es nacional, ¿no? Universidad Nacional de José C. Paz por ley del Congreso de la Nación en el año 2010 así que somos una universidad muy jovencita y tenemos alrededor de 15.000 estudiantes en nuestras 16 carreras de grado y como te decía hoy, una gran mayoría de esos estudiantes son la primera generación de universitarios en su familia y que tienen incluso un porcentaje muy bajo de padres que hayan terminado el secundario así que el cambio no solamente en términos individuales sino para esas familias y para esos barrios de los que vienen nuestros estudiantes por el solo hecho de pisar la universidad y de comenzar a compartir lo que es la vida universitaria es muy grande y en este tiempo ya tenemos también nuestros primeros graduados y tenemos alrededor de 900 graduados y bueno, eso también es un orgullo muy grande para nosotros, ¿no? Por supuesto, Federico ¿Cuántos inscriptos hay este año en la universidad? Nuevos estudiantes que están cursando el ingreso Bueno, el ingreso para este año superó los 4.500 estudiantes así que también esto nos implica un gran desafío en términos de infraestructura porque se ha ido acrecentando año a año la cantidad de ingresantes a la universidad esto también da cuenta de nuestro humilde entender de un buen trabajo que hemos venido haciendo ya los estudiantes no son solamente del partido de José C. Paz sino que empezamos a recibir cada vez más estudiantes de otros distritos vecinos como Moreno, Malvinas Argentinas, San Miguel distritos en los que también hay universidades nacionales pero esto hay que aclararlo que existan varias universidades en una misma región geográfica no significa que esté mal primero porque abarcamos a gran cantidad de una población muy grande son millones de personas que viven en estos distritos y segundo porque hemos sido muy cuidadosos en no pisar la oferta académica que brinda cada una de nosotros entonces nosotros recibimos alumnos de Moreno y seguramente alumnos de José C. Paz van a estudiar a la Universidad Nacional de Moreno carreras que aquí no están y bueno, es un sistema muy consolidado este año celebramos 100 años de la primera reforma universitaria argentina en 1918 y tuvo una tradición del sistema universitario público argentino que es muy fuerte y que me parece que hay que respetar porque es único en Latinoamérica y en el mundo me atrevería a decir y si bien tenemos un montón de cuestiones para mejorar si hay algo que no se puede decir del sistema público argentino es que no le da acceso a los sectores de menores recursos y que no ha sido clave en la movilidad social ascendente en la historia de nuestro país bueno y además como docente de la UMPAS doy fe que se hace un seguimiento muy exhaustivo y muy serio de cada uno de los alumnos a pesar de que son muchísimos y sobre todo lo que más conozco es el ingreso que se trabaja con una propuesta que también otras universidades están observando porque la verdad es un lujo de trabajo docente y de trabajo en equipo Mira Andrea, yo siempre hemos priorizado el ingreso y yo creo que no hay recetas mágicas podemos ir haciendo ensayo y error trabajamos mucho con las nuevas universidades para esto que decías vos acompañar a los estudiantes en el ingreso con tutorías, con becas y todas estas propuestas de lo que venimos haciendo y de cómo vamos corrigiendo y vamos mejorando las hemos presentado y las presentamos regularmente al Ministerio de Educación también a la Provincia de Buenos Aires entonces por eso reitero que el debate no puede ser superficial y quedar en una frase entre interlocutores que no son parte de comunidades universitarias públicas si se quiere dar verdaderamente el debate acerca del acceso a los sectores más vulnerables o de cómo acompañamos porque vos lo decías tenemos muchísimos estudiantes y hay que hacer un seguimiento porque efectivamente hay un problema en cuanto a la cantidad de estudiantes que se llegan a graduar y tenemos que trabajar sobre eso bueno, para eso se necesita política pública se necesitan recursos se necesita intercambio de ideas intercambios de experiencias no se soluciona con simples frases sino con mucho trabajo y con discusiones serias bueno Federico, muchas gracias por esta nota estamos acá todo el equipo de Somos Radio toda la radio comprometidos con la educación pública y con las universidades del conurbano también bueno, les agradezco muchísimo la comunicación y bueno, bienvenidos a la universidad cuando gusten bueno, vos sos docente pero todo el equipo de la radio cuando gusten las puertas de la universidad está abierta bueno, muchas gracias un saludo a todos hasta luego hablábamos con Federico Tea el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz